¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 los estamos recibiendo en este momento y nos da muchísimo gusto que platiquen con nosotros aunque yo no puedo escribir pero bueno aquí estoy respondiendo directa y personalmente en este miércoles estos saludos y estas bendiciones son las 9 con 10 minutos estamos en vivo entonces estoy recibiendo interactuando con ustedes de esta manera bueno también Julia Sosa muchas gracias Julia por tus saludos por tus oraciones también bueno estamos orando por tu familia que sé que es necesario bueno dice Padre Teo gracias por las oraciones que ha hecho por mi papá seguimos luchando en su recuperación gracias Señor bueno es que bueno ya hemos platicado allí y bueno quiero decirte que efectivamente estamos orando también de Jan Mazumiepan quiero mandar un saludo y también decirle a Mago un beso que estamos recibiendo tus saludos y tus bendiciones para un servidor y para todo el equipo también los excelentes miércoles para ti Dios te bendiga también a ti Mago Dios te bendiga muchas gracias miren Isabel Gallardo ya no me parece que ya no había escrito que bueno que se vuelve a acordar de nosotros y que nos vuelve a visitar aquí en estas transmisiones en vivo por cierto les recuerdo que todos los días a las 9 de la mañana estamos aquí con ustedes completamente en vivo ojalá y puedan pues estar aquí con nosotros les recuerdo que tenemos un número de teléfono aquí en cabina y bueno pues aquí por ahí por aquí no tardando se los vamos a poner para que ustedes también puedan hablar con nosotros comunicarse directamente para cualquier asunto pendiente o cualquier saludo que tenga a nuestra amiguita Mane Mora Vázquez no sé si ya así todavía sigue allá en en Michoacán muchos saludos desde Michoacán Mane y quiero decirte que aquí está un día muy lluvioso también está muy agradable porque está pendiente aquí la lluvia que parece ser que va a comenzar bueno hemos tenido unas noches bastante lluviosas y complicadas pero muy agradables también muchas gracias Mane saludos y esta bendiga ya hasta Michoacán que andas por allá de visita me parece también nuestro querido hermano Popi Popi Zamorano allá en Tresapotes ya no nos habías escrito que bueno que vuelve a comunicarse recibimos sus saludos dice aquí seguimos escuchando con Chelsea por cierto un saludo a Chelsea que ya ha de estar grandota la dejamos de ver ya hace algunos años Chelsea, Eric y Doña Mari un saludo a Doña Mari también muchísimas gracias por estar ahí pendiente Dios les bendiga y bueno gracias por sus oraciones muy bien Elvia Quinto también muchas gracias por el desayuno bíblico desde Acayucan y bendiciones oigan solamente les recuerdo que este día miércoles es para ponernos en paz y para reconciliarnos con quienes de pronto tenemos que reconciliarnos y reconocer con humildad nuestras fallas y carencias eso es una tarea difícil porque se necesita humildad para reconocer nuestras fallas pero en este día yo le pido a Dios que te dé esa gracia y ojalá y tú delante del Santísimo pues pidas estos dones para ti no es fácil pero Dios nos puede ayudar cuídense mucho todavía hay algunos que están enfermos mis oraciones para ustedes seguimos orando por allí algunos que se han comunicado directamente quiero decirles que he anotado las intenciones he anotado los saludos quiero aprovechar también porque ya tengo algunos días algunos no sé cuántas semanas orando por algunos y no se me ha notificado si y lo digo pues porque necesito saber porque hay algunos hermanos que siguen pidiendo oraciones y pues bueno quiero decirles que tengo una lista personal de hermanos por quienes estamos orando y bueno algunos no sé si ya están recuperados si es así ojalá y nos avisen para agradecerle al Señor porque pues es necesario estamos pidiendo por algunos hermanos que ya han fallecido entre ellos está Rosita Quinto Miriam Taxilaca por cierto que es nuestra vecina seguimos orando por ella por su eterno descanso Marcelina Molina Francisco Solvarán Emilia Domínguez Berlín Gonzalo Hernández y Fernando Atasca son nuestros famosos difuntos que tenemos en esta lista personal también estamos orando por la salud de Gonzalo Castillo Jesús Alfredo Sos Alvarado Artemio Antele Juan Carlos Melchi Servando Toro Juan Carlos Melchi también bueno aquí lo tenemos repetido Braulio Antele que también estamos orando por su salud esperemos que ya estén recuperados algunos no sabemos pero esperemos que así sea ojalá y nos puedan notificar los que tengan esa posibilidad y bueno estamos orando por algunas necesidades quiero decirles que estamos orando por algunos matrimonios voy a omitir los nombres pero tengo aquí unos nombres encomendados de un matrimonio por lo menos y también estamos orando por el bienestar por la salud y por el trabajo de Juan Aldair y Daisy Rubí Martínez Campos seguimos orando por ellos también Antonio Pichal y nuestro primo primo hermano Javier Guatemala en la mesa y bueno pues ya si alguien quisiera quiero decirles que las intenciones que aparecen o las necesidades que aparecen allí en las en los comentarios que ustedes hacen los tomamos muy en serio y yo los tomo en serio y estoy haciendo esta lista muchas de estas intenciones son de las que ustedes han escrito por allí personalmente los hemos tomado en serio y las hemos ofrecido también en las santas eucaristías que les recuerdo tenemos por lo pronto y gracias a Dios todos los días a las 6 de la tarde el rosario a las 7 de la noche la santa eucaristía bueno el día de ayer la misa fue tempranísimo fue a las 8 de la mañana pero bueno hoy será a las 7 de la noche si Dios quiere hermanos amigos Dios les bendiga que el Señor les bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo chiles secos y semillas La Guadalupe artículos de limpieza plásticos y abarrotes en general son atendidos por su propietario Pedro Beltrán Málaga y familia con buenos precios todo el año y excelente atención al cliente contáctanos al teléfono 294-159-0467 estamos ubicados en Zaragoza esquina Álvaro Obregón Colonia Centro Santiago Tuxtla Veracruz Frutas y verduras Frutas y verduras Gallegos Frutas y verduras Atendidos por su propietaria Cristina Hernández Gallegos y familia Buen servicio Buen servicio calidad e higiene nos distinguen Frutas y verduras de la mejor calidad siempre frescas Estamos ubicados en calle García Mantilla número 25 Catemaco Veracruz Frutas y verduras Gallegos Panadería Conchita Donde encontrarás una amplia variedad de pan bolillos repostería y por supuesto las exquisitas pizzas Lo mejor para tu paladar Visítanos en calle Ayuntamiento número 27 Colonia Centro Santiago Tuxtla Veracruz Contáctanos al 294-94 705-89 Y síguenos también en nuestra página de Facebook como Panadería Conchita Trabajamos por lo que sueñas Sabemos lo que sientes Sentimos lo que vives Nos ocupa lo que te preocupa Doctor Orlando Gabriel Morrugares Martínez Médico cirujano Egresado de la Universidad Veracruzana Calidad y profesionalismo en ultrasonido diagnóstico Estamos ubicados en Jicotencal esquina Independencia sin número Colonia Centro Catemaco Veracruz Teléfono 294-949-1811 Doctor Morrugares Bos sleeping Horrugares l Vivo 구 Palmer Trabaj isolated Trabaj 強LP Util Sim Trabaj kelt 內